trabajando para todos ustedes. Hoy les traje la presentación del set de costura número 2. Yo sé que fueron viendo durante todo este tiempo, estos meses, las piezas que fuimos armando, armamos el forro de la máquina que les encantó, armamos el bolso organizador, bueno, fuimos armando todo, vamos a verlo. Aquí lo tengo. Anoche estaba pensando que iba a ser en el programa, y digo, pero ¿qué voy a hacer si todo ya se los enseñé? Este es el pequeño, lo vamos a repasar el día de hoy. El espectacular forro para la máquina, ¿ok? El organizador de patrones, que ahí Alexandra y Clarisa me dicen, lo vamos a copiar, porque ya son muy ordenaditas, y ahora que Clarisa está con la costura, miren lo que le faltaba a Clarisa, con la costura, ahora haciendo juegos de baño espectaculares. El porta tijeras por acá, familia, que fue un éxito total también, y que va para Maracaibo, y va para Maracay también, porque estamos presentes en las dos expos que hay. Bueno, y estas son las piezas, hay también por supuesto nuestro alfiletero, que no puedo dejar de mostrarlo, porque también viene en nuestro manual. Así que aquí lo tienen, en un esfuerzo que hicimos, bien especial, un agradecimiento a Adrián. Aquí están todas las piezas que contienen el set de costura número 2, que se va para Maracay, y se va para Maracaibo, Maracaibo, este próximo 28, con todas las fotografías full color, como a ustedes les gusta, nada de que la hojita y el papel atrás, no, 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 todo, 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 explicadito, los moldes a tamaño real, como a ustedes les gusta, ok, aquí está, y de regalo el coquito, miren, ahí está, para todas las amigas, adentro de la guía va de regalo el coquito, hasta donde lleguen, de todas maneras yo les voy a decir algo, porque me lo dijo Lucía el otro día, buenos días Lucía que está aquí, en la producción del programa, un besito, buenos días Sergio, buenos días Sergio, señor Gregory, buenos días, Sergio no me dejaba salir con esta franela, lo que pasa Sergio, que imagínate con cuál otra voy a salir, ya me voy, si quieren mándenme una para salir con otro tipo de franela y con mucho gusto salía, pero Sergio se puso comiquito, muy bien, un besito para Lucía, todos y un saludo bien especial para todas las personas, aquí está la guía totalmente a la orden, como también está totalmente a la orden, la guía del PUF que todo el mundo está solicitando, la buena noticia del PUF es que se hacen demasiado rápido, en dos horas usted tiene listo el PUF, hay material, no se preocupe, no se estrese, tiene el de pelota de fútbol, después te los voy a mostrar, tiene el decorado con el equipo favorito suyo, tiene el de loso si usted tiene un bebé, y tiene el de pera para su esposo, porque este es más grande, mucho más grande que este que es para los jóvenes, y los niños, así que bueno, ahí está bien, bien completo todo lo del día de hoy, mi número de teléfono es 0424-495-990, y aquí estamos listos para arrancar, bueno, voy a trabajar con un kit, como llegué anoche de Caracas, digo, voy a trabajar con un kit, nada mejor que trabajar con un kit, un kit viene así, mi bolsa, así lo tienen ustedes igual, la foto, los moldes, primero yo se los mando así, y ustedes los pasan a Cartulina en su casa, para dictar su curso, para fabricar, para lo que vayan a hacer, ahí está, los materiales que vienen adentro del kit son, las dos asas, las florecitas para la decoración, esta parte también para decoración, les mando cosido el frente del bolso, le mando cosido los laterales del bolso, y le mando sin coser el forro, para que ustedes puedan ver cómo se trabaja todo, ¿verdad? Bueno, voy a empezar a trabajar, rapidito, entonces esto lo corro, ya lo vieron, ¿ya? Y voy a empezar por este, los bolsitos se pueden usar para todos los trabajos que ustedes hagan, dependiendo del tema que quieran, ¿ven? Nosotros vamos a formar una cruz, una cruz, la pieza principal mide 15 centímetros por 45, 15 de ancho, 45 de largo, y las piezas laterales miden 15 por 15, eso es todo, ¿ok? A los bolsillos le van a bajar 3 centímetros, ¿ok? Así que aquí tienen los bolsillos, ustedes se dan cuenta que son un poco más pequeños, para que quede este lugar, y la pieza va a salir completa como la están viendo, muy bien. Una vez que tienen esto preparado, lo primero que van a hacer, lo presentan así en cruz arriba de la mesa, y van a pasar esta pieza para acá, y van a comenzar a coser, van a coser esta base acá, van a levantar esto, de este lado, y van a levantar esta del otro lado. Muy bien, primero vamos a ver los materiales, entonces. A ver, para poder armar el bolso, lo vamos a hacer junto al día de hoy con un kit, necesitamos 25 centímetros de tela unicolor, 25 centímetros de tela estampada, 3 metros de sesgo ancho, 50 centímetros de cinta polidelgada para las asas, y 25 centímetros de tela para forrarlo. Gracias, señor Sergio. Muy bien. Ahorita vamos a colocar entonces esta pieza para este lado, vamos a buscar las alfileres, y esta la van a levantar y van a hacer que cuadre acá. Ahí siempre me preguntan, no cuadras empujados que no se que es bueno, si no cuadras, háganla cuadrar. Pónganle un alfiler acá, para que cuando cosan, sin querer no empujen. ¿Ven? Y ahora levanten esto de acá, como si estuvieran haciendo una cajita. Ahí. ¿Ven? Así, como si usted estuviera haciendo una cajita. Y la hace cuadra. ¿Ven? Si quiere, si está muy práctica, se va directamente para la máquina. Si no, si tiene un poquito de miedo, la va a bastear. Como yo tengo el público de las dos, un público veloz, y también las personas cuidadositas que están iniciándose en esto de las costuras. Vamos a ver acá. Y vamos a hacer la costura que nosotras le llamamos envolvente. ¿Ven? Aquí lo que estamos es agarrando todas las telas. Ahí va, ¿ven? Muy bien. Ven que acá se hizo un nudito. Vamos a acomodarlo más rápido que podamos. Para poder seguir sin inconvenientes. Muy bien. Y así, yo las voy a bastear este lado, y las voy a esperar para bastear el otro lado juntas. Así que hacemos un pequeño corte. Estamos totalmente en vivo. Miren, 8 y 10. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!